de la mañana de este día lunes lunes 18 de marzo de este 2024 que gusto poder saludarle darle la bienvenida a través de todas las frecuencias del grupo fórmula que nos permiten saludarle en la república mexicana muy buenos días también a través de la señal de telefórmula en el país en los eeuu gracias por estar con nosotros gracias por permitirnos saludarle a través de nuestro canal de youtube también muy buenos días muchísimas gracias y también a través de nuestras plataformas como siempre manera muy particular muy bienvenidas y muy bienvenidos gracias 5 31 estamos comenzando en esta mañana y vamos con toda la información que tenemos preparada para usted mucha mucha no cesa la información día hábil día inhábil este fin de semana largo no fin de semana largo en fin pues vamos a comenzar con todos los detalles en el día 18 de las campañas jorge álvarez maynes candidato presidencial de movimiento ciudadano aseguró que hay quien vende su alma al diablo para alcanzar el poder álvarez maynes ayer estuvo en el estado de méxico y va a estar en la capital de la república mexicana gracias manuel muy buenos días al reunirse con jóvenes en aucalpan en el estado de méxico el aspirante de movimiento ciudadano a la presidencia de la república jorge álvarez maynes destacó que la generación milenial disentenial está necesitadas de un cambio pero no al pasado y no se puede permitir que el país siga secuestrado por la desigualdad porque quienes venden su alma al diablo para alcanzar el poder convierten al país en un infierno el país necesita un cambio pero no al pasado no a lo que ya nos gobernó no a lo que tuvo su oportunidad y nos dejó un país inseguro cuando tú le vendes el alma al diablo para llegar al poder cuando gobiernas conviertes al país en un infierno ante gritos de presidente presidente álvarez maynes le dijo a los jóvenes mexiquenses que la candidata del prián le está copiando sus propuestas pero eso no le valdrá para llegar a más personas además agregó que se pondrá al país de pie porque la vieja política se ha arrodillado ante el crimen organizado ya vi que la candidata del pri me la copió dice dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad primero me copió lo de la refinería en cadereita y luego aunque ella había dicho que iba a ser carcelotas me copió la propuesta en seguridad y ahora me copió lo de los jóvenes porque porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatía entre las personas indicó que los jóvenes son la generación que va a construir un mejor gobierno y de llegar a la presidencia de la república será implacable con el crimen organizado y la violencia pero para lograr ello es indispensable llegar libre de compromisos Manuel el reporte muchísimas gracias Oscar Oscar Zúñiga por la información muy buenos días Claudia Sheinbaum candidata presidencial de la coalición sigamos haciendo historia dijo que el eje central de la política de seguridad del presidente López Obrador de abrazos no balazos se ha usado dolosamente bueno Sheinbaum ayer visitó Veracruz hoy está en la ciudad de México Laura Cardoso buenos días qué tal Manuel buenos días Claudia Sheinbaum asegura que el presidente López Obrador ha logrado estabilizar y reducir el homicidio doloso en todo el país y que cuando ella llegue a la presidencia de la república se reducirá aún más dice que la política de abrazos no balazos ha sido usada dolosamente porque Andrés Manuel López Obrador nunca propuso abrazos a los delincuentes sino a la población el presidente de la república ha logrado porque es falsa esta idea de que todo está creciendo respecto al dos mil dieciocho es falsa particularmente en homicidio doloso por ejemplo el presidente logró estabilizar y comenzar a disminuir el homicidio doloso en el país que quizá es el delito que muestra la violencia que se desató a partir de la guerra contra el narco de Felipe Caldero ella propone fortalecer la atención a las causas ofreciendo una mayor oferta educativa para los jóvenes y reforzar programas como jóvenes construyendo el futuro y se creará el de jóvenes en México también dice que el frente amplio por México y Xochitl Gálvez han tenido que recurrir a voceros como la diputada española Cayetana Álvarez para criticar la política de seguridad de la cuarta transformación porque sus voceros no tienen credibilidad cuestionada sobre su posición en las encuestas respecto a su contrincante Xochitl Gálvez dijo que la colocan con una gran ventaja y en el cien por ciento de posibilidades de triunfo el reporte muy buenos días muchas gracias Laura Cardoso buenos días bueno qué tal qué tal qué tal esta idea de estarse colgando todo el tiempo porque así lo ha hecho claro de Sheinbaum de López Obrador que si López Obrador hizo que si el presidente hizo que si por supuesto que se lo hizo muy muy bien y sorpresa anoche se hizo este fin de semana hubo debates debates en diversos estados del país Jalisco Ciudad de México lo que tiene que ver con Ciudad de México sorprendente pues para mí pensé que no o no pensé mejor dicho que Clara Brugada la candidata de Morena fuera a hacerlo y sí haciéndole promoción también a Claudia Sheinbaum no porque se puede referir a las obras del gobierno de la Ciudad de México pero no había que referirse a Claudia entonces Claudia se cuelga de López Obrador Brugada se cuelga de Claudia Sheinbaum pues sí así va así va el tema muchas gracias Laura Cardoso Xochitl Galvez candidata presidencial de la coalición fuerza y corazón por México señaló que de ganar el 2 de junio las policías estatales y municipales no estarán solas Xochitl ayer estuvo en Campeche hoy va a visitar el estado de Yucatán Israel Aldavi buenos días hola Manuel gracias muy buenos días la candidata presidencial de la oposición Xochitl Galvez este fin de semana visitó los estados de Quintana Roo y Campeche en el primero se reunió con representantes del sector turístico ante ellos propuso revivir al FONATUR y al consejo de promoción organismos desaparecidos en esta administración para que retomen sus funciones de atracción de inversiones y visitantes posteriormente se trasladó a Campeche donde afirmó que brindará todo su apoyo a las policías estatales y municipales y en especial a la de esta entidad para evitar que el estado corra la misma suerte que Zacatecas también gobernado por Morena y adueñado del crimen organizado y le recomendó a la gobernadora Laida Sanzores ponerse a trabajar toda la semana y no sólo el día que hace su programa el martes del Jaguar mientras que en Ciudad del Carmen presentó su programa para modernizar a petróleos mexicanos y esta incursión en la generación de energías es sustentables y negó que la empresa productiva se vaya a privatizar y en esta entidad dijo tener voto oculto de los ciudadanos que están decepcionados de la auto llamada cuarta transformación. Lo veo en la calle, lo veo con la gente y esto va a ir creciendo, esto va a venir de menos a más porque la gente en Campeche me conoce, yo recorrí Calquinica, Lacmul, Colpelchen, Parizada, todos estos municipios de Ciudad del Carmen que hoy están en el abandono. Manuel y en lo que toca a la agenda de este lunes Xochitl Galvez visitará la Blanca Mérida en el estado de Yucatán, va a llegar a ese punto del sureste de nuestro país, a bordo de Xochitl Bus va a estrenar camión en Galvez Ruiz y este lo va a estar trasladando a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional en esta campaña en búsqueda de la presidencia de la república. Manuel, el reporte que te tengo con las imágenes de Alberto Muñoz. Muchísimas gracias Israel, muy buenos días. Bueno, pues por cierto, está por cumplirse 48 horas del paro que realizan policías del estado de Campeche quienes exigen la renuncia de la secretaria de protección y seguridad ciudadana Marcela Muñoz. ¿Qué pasó? Pues hubo un traslado de personas encarceladas, peligrosas el fin de semana, el viernes concretamente, de ahí se derivó en una serie de lastimaduras a policías, amenazas a policías femeninos, pues femeninas, que recibieron amenazas de los reos de ser agredidas, las amenazaban de que las iban a violar. Bueno, todo esto generó una serie de inconformidades entre los policías, naturalmente pararon actividades, siguen detenidas allá las actividades de los policías Ana Rosa Morales, nuestra compañera de Grupo Fórmula, te escuchamos, buenos días. Manuel, no se ha retomado el diálogo entre los más de 450 policías estatales que se mantienen en manifestación dentro de las instalaciones de la corporación, inconformes con lo ocurrido en el operativo que terminó en un motín en el Cerezo de San Francisco Coven, donde denuncian que fueron engañados por los altos mandos exponiendo sus vidas y en particular la del personal femenino. Esto fue horrible porque a nadie se le desea vivir lo que nosotros vivimos ahí, directamente y vulgar lo voy a decir, nos mandaron al matadero y eso es verdad y todos lo saben, ¿por qué? Porque nosotros llegamos y eso fue, nada más escuchábamos, nada más escuchábamos que los compañeros gritaban que querían el apoyo. En dos ocasiones se reunieron con el secretario de gobierno, Armando Toledo Hamid, y en una pidieron la destitución de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad y sus mandos, y en la otra la presencia de la Edelena Sanzores San Román, la gobernadora, pero en la sede de la policía para transparentar el diálogo. Es por el apoyo de los ciudadanos que han llevado comida y bidones de gasolina que se está realizando el patrullaje en la ciudad capital. Hoy se cumplen ya 48 horas de este paro de los policías en Campeche. Manuel, es la información por el momento. Pues atentos, atentos, Ana Rosa, muchísimas gracias, Ana Rosa Morales. La violencia debe parar, ya, señaló Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, y dijo que los ataques a candidatos son inaceptables en un Estado de Derecho. Jorge Romero estimó que ya 43 aspirantes han sido asesinados, que hay otros 43 casos con amenazas y 5 que han sido secuestrados. Humberto Mezcua, bautista, quien buscaba la reelección en la presidencia municipal de Pihuamo, esto allá en Jalisco, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, fue asesinado el viernes por la noche. Guillermo Silva, nuestro compañero de Grupo Fórmula Jalisco, te escuchamos, buen día. Buenos días, Manuel, te saludo con gusto a ti y a todos los radioescuchas en este lunes de Puente, y pues desde aquí de Jalisco te comento que fue un fin de semana de mucha actividad en tema electoral, pero también se vistió de luto, y es que te comento que pasado viernes fue asesinado Humberto Mezcua Bautista, alcalde con licencia del municipio de Pihuamo, quien buscaba la reelección en este municipio durante el proceso electoral por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por el PRI-PAN-PRD. Fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien confirmó el hecho a través de sus redes sociales y detalló que se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables. La Fiscalía Regional informó que se recibió un reporte de disparos cerca de las 22.35 horas del viernes en los cruces de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. En el municipio antes mencionado, cuando la autoridad llegó al lugar, se encontraba el edil en el interior de su vehículo, ya sin signos vitales. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI-Jalisco, emitió un posesionamiento sobre el hecho y realizó un acto solemne en honor a Humberto Mezcua al mediodía del sábado, en donde también se hizo un llamado a la autoridad a blindar estas elecciones con la agresión en contra de Humberto Mezcua. En Jalisco suman dos asesinatos en contra de candidatos, el primero ocurriendo el pasado dos de febrero en contra de Jaime Vera, precandidato de Sigamos Haciendo Historia por el municipio de Mascota. Manuel, es la información que tenemos desde Jalisco. Muchas gracias, muchísimas gracias, Guillermo Silva. Bueno, pues aquí, en lo que tiene que ver con los números de personas asesinadas el fin de semana, se registraron 227 personas asesinadas en el país. Nada más el fin de semana, ¿eh? 227 personas. Según cifras preliminares del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, el viernes ocurrieron 70 homicidios. El sábado 83, ayer domingo 74, es el séptimo fin de semana más mortífero en el país. Séptimo y seguimos sumando, seguimos sumando. No se ha acabado marzo, estamos a la mitad de marzo y ya estamos en el séptimo mes más violento de este año. Bueno, anoche le decía, debatieron los tres candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, participaron por la coalición Sigamos Haciendo Historia Clara Brugada por Movimiento Ciudadano Salomón Chertoríbsky y de la Fuerza y Corazón por México, Santiago Taboada, el reporte completo contigo, Raquel Flores, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Manuel, muy buenos días, te informo. Los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Santiago Taboada del PAMPRI, PRD y Salomón Chertoríbsky de Movimiento Ciudadano, se presentaron al primer debate chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con los temas desarrollo económico, finanzas públicas, desarrollo humano, estado de bienestar y política social. En su inicio, cada uno presumió su experiencia en los distintos cargos públicos que ha ocupado, asegurando que su trayectoria les permitirá gobernar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. No tardaron los ataques entre Clara Brugada y Santiago Taboada por el desplome de la línea 12 y el cártel inmobiliario, aunque en menos ocasiones Salomón Chertoríbsky señaló a la morenista de conformista y alpanista de apocalíptico. En la presentación de sus propuestas, Clara Brugada se basó principalmente en un sistema público de cuidados, un ingreso ciudadano universal y trabajo digno, además la construcción de 100 nuevas utopías, mayor movilidad y crecimiento económico para todas las clases sociales. Santiago Taboada aseguró que en la Ciudad de México habrá la inversión más grande de la historia, un salario rosa chilango, dignificación de la policía, no abrazará a los delincuentes, mejoras en el transporte público y el regreso de las estancias infantiles, no tomará del presupuesto como hizo el gobierno actual para la construcción del Tren Maya. Para Salomón Chertoríbsky lo más importante es una atención médica de calidad, mecanismos de aseguramiento para los distintos momentos de la vida, la vejez, una discapacidad o una catástrofe natural como verdadero estado de bienestar. El exalcalde Benito Juárez acusó a Clara Brugada de comprar un inmueble por menos de 400 pesos, el cual tampoco declaró, mientras que la exalcaldesa en Iztapalapa lo señaló por comprar con crédito una casa en 5 millones de pesos que presuntamente después vendió al triple del precio. Los moderadores del debate, los periodistas Víctor Hugo Michele y Blanca Becerril no se limitaron en dar la palabra a cada candidato para que respondieran a cada uno de los temas. Al término de uno de los tres debates los candidatos se declararon ganadores. Hasta aquí el reporte Manuel, buenos días. Muchas gracias Raquel Flores. Bueno, mientras que los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco, Laura Aro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Claudia Delgadillo de la Alianza Sigamos Haciendo Historia y Pablo Lemus, aspirante de Movimiento Ciudadano, también tuvieron su debate. Irán Espinosa en Los Monteros, ¿cómo les fue? Buen día. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En efecto, se registró el día de ayer el primer debate de cuatro que se tienen programados para candidatos al gobierno del estado de Jalisco y la verdad es que se antepusieron los ataques a las propuestas en este primer debate. En el mismo se abordaron temas de seguridad, gobernabilidad y derechos humanos, o al menos era lo que estaba estipulado. Los primeros minutos de este debate fueron, digamos, cordiales con algunos intentos de presentar algunas propuestas, pero en realidad no hubo nada que se concretara. La primera en hablar fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, me refiero a Laura Aro. En el caso de Laura Delgadillo, hubo un reclamo por el asesinato del alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua. Se centró más en la crítica a la política del gobierno federal y también a su candidata, Clara Delgadillo, así como en una poca participación, digamos, o responsabilidad por parte del gobierno del estado. En el caso de Clara Delgadillo, pues hay que decir que le sobraron en varias ocasiones minutos en su intervención, o de los que tenían para su intervención. Hubo promesa de que habría mayor búsqueda de desaparecidos en Jalisco, pero no hubo una propuesta concreta. Hubo una crítica directa al candidato de Movimiento Ciudadano, a quien le cambió el apellido en más de una ocasión. Y por cierto, este Pablo Lemus comenzó por plantear algunas propuestas, entre estas fortalecer a la policía estatal, crear a la policía estatal de Caminos. Y también hubo una acusación, digamos, a las políticas implementadas por el gobierno federal. Hay que decir que el primero y segundo lugar aquí lo que muestran las encuestas, pues son precisamente Pablo Lemus y la candidata, Clara Delgadillo, que pertenece a la coalición formada por Morena. El reporte desde Jalisco, Manuel, buen día. Muy buenos días, Irán. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, la gobernadora Guerrero Benin Salgado designó a Jesús Castro Gutiérrez como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Vamos a escuchar la información contigo en la agencia API. Flor Miranda, buenos días. Buenos días, Manuel Peregrino. Buenos días al auditorio informarte que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó a una mujer como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública a unos días de la renuncia de Rolando Solano Rivera tras el asesinato de Yanqui Gómez Peralta. Jesús Castro Gutiérrez es la nueva encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y se convierte en la primer mujer en ocupar este cargo en Guerrero. Mediante un comunicado se informó que cuenta con 25 años de servicio ininterrumpido dentro de la dependencia en la que ha ocupado diversos cargos directivos. La titular del Ejecutivo Estatal instruyó a Castro Gutiérrez reforzar la capacitación en materia de derechos humanos y protocolos de actuación de todos los grupos que integran al Cuerpo de Seguridad del Estado de Guerrero. La información, excelente día. Muy bien, muchísimas gracias. Allá nos acompañará de la agencia API. Flor Miranda. Entonces, la maestra Jesús Castro Gutiérrez, la maestra Jesús Castro Gutiérrez, la nueva o la encargada por lo pronto del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Vamos a tener la música hoy, Sofía Enríquez, hola. Hola, Manuel. Buen día. Esta mañana la música está dedicada a nuestra productora de Llanera. Y es que un día como hoy, hace 45 años, nació Adam Levine, vocalista de Maroon 5. Un día como hoy, 18 de marzo, pero de 1979. A los 15 años, Adam estuvo en un curso de verano en Nueva York. Ahí conoció a Jessica Michael, a Mickey Madden y a Ryan Ducey, con quienes formaría una banda llamada Kara's Flowers, que años después se transformaría en Maroon 5. Los integrantes de, en ese entonces, Kara's Flowers, se desintegraron y cada uno hizo cosas por separado. En ese tiempo, Adam escribía canciones para su novia Jane. La banda se reencontró en 2001. Adoptaron el nombre de Maroon 5 y publicaron su primer disco, precisamente con esas canciones que Adam había escrito. El disco se llama Songs About Jane. Adam ha hecho colaboraciones como solista con artistas como Kanye West y fue coach de The Voice durante 16 temporadas. Maroon 5, porque su vocalista Adam Levine nació un día como hoy, hace 45 años. Por cierto, Adam Levine fue nombrado por la revista People en 2013 como el hombre más sexy de ese año. Gracias Manuel, que tengan buen día. Vamos a ver todas las primeras portadas de los diarios en la República Mexicana. Después de las seis de la mañana, por lo pronto le damos la vivenida y nos da mucho gusto recibirla, Betsabe Rosales, ya repuesta. Como nueva, Betsabe, bienvenida. Muy buenos días, Manuel, casi como nueva, ¿no? Pero bueno, sobrevivimos a la influenza. Oh, ¿qué tal, eh? Bastante fuerte, está muy feo, vacúnense. Está muy feo, vacúnense. Y si les da, trátense de volada. Bueno, qué bueno, qué bueno verte de nuevo. Muchas gracias, Manuel. Vamos con la información, porque el día de ayer, pues un buen partido después de este empate a cero en el clásico mexicano. Pumas visitó el Nemesio Díez a Toluca y fue un buen partido. La verdad, en general de la jornada estuvo bastante bueno. El árbitro central fue César Arturo Ramos Palazuelos, siempre árbitro polémico. Las anotaciones, bueno, llegaron al minuto 14 con Alexis Vega. Qué bien le está cayendo a Alexis Vega este regreso al Nemesio Díez, al Toluca. Y bueno, pues Tiago Volpi consigue también el segundo tanto al minuto 36. 12 penales y 12 anotados. Vaya racha también del portero goleador y Juan Pablo Domínguez cerró las cifras al minuto 77. Un partido bastante redondo para Renato Paiva, quien así lo consideró. Y José María Bazán, el director técnico auxiliar de Pumas, quien responde después de lo que se dio en este partido, después de algunas circunstancias. Vamos a escuchar a ambos técnicos. Y hoy creo que hemos hecho una de las mejores exhibiciones de la temporada, sino la mejor. No por lo que atacamos, sino por lo que defendemos. No es fácil que un equipo como Pumas, con su parte delantera, con los jugadores que tiene, en la primera mitad no haga un tiro a arco. No queremos poner excusas, pero sí nos están pasando muchas cosas raras en el fútbol. Muy raro que yo hace 40 años que estoy metido en el fútbol y no me ha pasado esto. De repente tres penales, ahora otro penal, cuatro penales en 60 minutos. Dos jugadores propios que se chocan. Así que, bueno, una buena victoria para Toluca. Por parte de Pumas, los dos jugadores que chocan con sus cabezas, se reportan que están bien, están fuera de peligro. Fueron por protocolo de conmoción. Sin embargo, bueno, se reportan bien. Y por parte de Toluca, bueno, se notificó que Maxi Araujo presenta anemia. Entonces, bueno, el jugador uruguayo va a estar atendiéndose. Se espera que pueda regresar en algunas semanas para que pueda atenderse bien de esta situación. También mencionar que en la Liga Mexicana de Softball, las primeras campeonas se dieron este fin de semana. Charros de Jalisco femenil sorprende a Sultanes de Monterrey. En cuatro juegos se quedan tres juegos por uno. La victoria el sábado, seis carreras por cero. Geraldine Carrión fue la jugadora más valiosa. Mencionar que el trofeo lleva el nombre precisamente de la familia de su manager, Jorge Corvera, quien recordemos falleció, su familia lamentablemente en un accidente. Y la jugadora le regala entonces el trofeo en honor, por supuesto, a su familia. Un momento bastante emotivo al momento de que se celebra este campeonato. El manager evidentemente rompió en llanto con su hijo. Estaba también ahí con él. Así que bueno, pues el coach, el manager va a estar siguiendo pues algunos proyectos también personales. Consigue este primer campeonato. Se quedan con la serie de la Reina Charros de Jalisco. Felicidades, un muy buen torneo para ambos equipos. Los dos más pues dominantes evidentemente en esta primera edición. Y por supuesto esperar que otros equipos se van a sumar para el próximo torneo del próximo año. Mencionar también en Indian Wells el español Carlos Alcaraz se termina quedando con la victoria. Refrenda precisamente su título al vencer por segunda ocasión en este torneo a Daniel Medvedev, el ruso. Esta reedición de la final de 2023 había terminado Alcaraz con Yannick Sinner y su racha de 19 victorias consecutivas en semifinales. Así que bueno, ahora en la final le bastó una hora con 47 minutos para levantar su quinto Masters. Mil con las damas y Guesviatec vence a María Zácari, la griega 6-4 y 6-0 y alza su título 19. Impresionante lo que hace y Guesviatec se mantiene, Manuel, nuevamente como líder del ranking de la WTA. Bastante dominante que se está viendo la polaca en la categoría. Muy bien, bueno, pues más detalles, más información después de las 6 de la mañana. Gracias, Betsebe. Muchas gracias. Buen día, bienvenida. Muy buenas. Bueno, vamos a pausa en esta mañana de lunes, lunes 18 de marzo de este 2024. Hacemos un corte, volvemos. Damos la bienvenida a quienes en este momento suman la señal de Grupo Fórmula en esta mañana de este lunes, lunes 18 de marzo de este 2024. Qué gusto poder saludarle. Ya lo sabe, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en el país de Telefórmula, en México, en los Estados Unidos, a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenos días y también a través de nuestras plataformas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias quienes desde las cinco y media, así sea en fin de semana largo en estos días, pues donde no solo viernes, sino además lunes son días de azueto. Está con nosotros, nos permite acompañarle en esta mañana de arranque de semana, pues no semanábil, pero bueno, pues con mucho gusto listos aquí con toda la información que estamos pues ya desde hace media hora compartiendo con ustedes. Vamos ahora a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien afirmó que la campaña de Xochitl Galvez está liquidada porque le copia todas sus propuestas. Vamos a escuchar a Álvarez Maínez. Sí, qué rico está con usted. Gracias, gracias. Oiga, ¿qué opina de los spots? ¿Se los bajaron o no se los bajaron? Hasta luego, compa Maínez. Gracias. Se quedaron con las ganas. ¿Pero por qué se los querían bajar? Porque están muy enojados de que vamos creciendo. Gracias. No se olvide el compa Maínez. Oiga, usted dice que le está copiando todo Xochitl Galvez, ¿es real? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué le está copiando? No tiene ideas, no tiene propuestas y está liquidada esa campaña. Las propuestas. Cuidado, cuidado. Muy bien. Bueno, el viernes, en un evento en Quintana Roo, Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que Tijuana, Baja California, no es bonito como Cancún. A ver, vamos a escuchar a Xochitl, ¿cómo lo dijo? Agradezco muchísimo a Cecilia, estudiante de gastronomía. Gracias, Ceci. Acabo de estar en Tijuana y me contaron todo lo que está pasando con la gastronomía. Tijuana se está volviendo, Tijuana no es nada bonito como Cancún, ¿eh? O sea, la verdad. Pero se está volviendo un destino turístico por su gastronomía, por la ruta del vino en Mexicali. Eso es cierto, absolutamente cierto. Tiene una gran tradición ya entre estas rutas de Guanajuato, las de Querétaro, sin duda, las de Baja California. Son esos paseos impresionantes, muy buenos en lo que tiene que ver con los vinos, el orgulloso, pues el orgulloso vino mexicano, la uva mexicana. Pero también es cierto que se prestó una polémica seria, por lo pronto con la gobernadora cuando dice Tijuana no es necesariamente bonito porque no es Cancún. Esa es la frase completa. Pero pues evidentemente, y se vale también, pues lo toma así la gobernadora de Baja California, Manila del Pinal Ávila, quien pone en su cuenta de X que merece respeto Tijuana y reconocimiento por su espíritu emprendedor, por su gente trabajadora, su vitalidad única en el país. Como gobernadora defiendo con orgullo a Tijuana y a todos los bajacalifornianos que la hacen grande. Como gobernadora exige un trato justo y preciso hacia Baja California y sus comunidades. Reitero mi defensa energética de nuestra tierra, tradiciones y gente ante comentarios desinformados y despectivos. ¿Qué le contesta a Xochitl? Bueno, pues Xochitl responde en su cuenta de X. Tijuana es grande y bello, gracias a su gente, xingona. Desgraciadamente la ciudad está abandonada, mal gobernada por su alcaldesa, por su gobernadora, por el presidente. Solo falta que usted, Marina del Pilar Ávila Olveda, me diga que hoy Tijuana es un paraíso de paz y seguridad. Eso dice Xochitl. Y aunque usted ande queriendo quedar bien con la corcholata, no se preocupe, cuando yo gane le voy a mandar todo el apoyo para que a Baja California le vaya bien. Bueno, pues también la alcaldesa, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, envió un mensaje a este programa. Aquí a por la mañana la alcaldesa, precisamente en respuesta a lo que dijo Xochitl Galvez. Definitivamente los prianistas, sobre todo los panistas, han pensado eso de Tijuana. La han tratado como fea, la han tratado con desdén y la siguen tratando. ¿Cómo se atreve alguien a decir que Tijuana es fea? Tijuana es la bella frontera, la que nos abre los brazos a todos los migrantes, a todos los migrantes que nos vieron feo en otros lugares. Tijuana nos vio bellos y por eso nosotros vemos bella a Tijuana. La señora definitivamente no sabe y no conoce a Tijuana y nunca la conocerá. Y aquí tienen un tema, tienen un tema que vamos a ver cómo recompone Xochitl Galvez porque tiene que recomponer. Al final la ciudad donde uno vive es su ciudad. ¿Qué más da que esté fea? ¿Qué más da que no tenga playa? Que mire, tiene las playas de Tijuana, tiene Mexicali, tiene su vino, tiene su comida, tiene su jale. Sí, efectivamente no es para nada un paraíso de paz, no es un paraíso, evidentemente no son las playas del sureste mexicano. Pero pues es la ciudad de uno. Entonces, ¿qué tan fea puede ser la ciudad de uno para uno? Se lo pregunto en serio, se lo pregunto al equipo de Xochitl Galvez. Por supuesto que lo van a aprovechar con mucha fuerza y hacen bien sus contrincantes políticos para solamente sacar la frase Tijuana está fea, dos puntos Xochitl Galvez. Pero pues ahí sí, probablemente para la siguiente vez esas comparaciones, eso tendrá que ser muy puntual, mucho más cuidadosa, mucho más quirúrgica Xochitl Galvez al momento de hacer estas comparaciones. La ciudad de uno es bonita siempre, pues es donde vive uno, ¿no? Vaya, ¿qué tal Fresnillo? Fresnillo es una ciudad bonita, Zacatecas Capital es una ciudad bonita. Y no me diga el terror y el horror que genera también la inseguridad ahí, ¿no? Pero no por eso se puede decir que viven ellos en una ciudad fea, ¿no? Pero, ¿qué tal Irapuato? ¿Qué tal Salamanca? ¿No? Que son ciudades tradicionales, que son ciudades que fueron pueblitos, que se fueron desarrollando. Saludos a todos en Guanajuato. ¿Y qué decir? ¿Que son feas? Yo pienso que no, ese es mi punto de vista. Yo viví muchísimos años en Tlalnepantla, en el Estado de México. Muchos años desde niño. Ahí me tocó crecer. Un pueblo, ¿eh? Un pueblo. Hoy es otra ciudad, pero es un pueblo. Pero es la ciudad de uno. Bueno, entonces a lo mejor tiene por ahí un punto la gobernadora al defender su ciudad por más características que se puedan desarrollar como una ciudad que comparada con otra, con otro esplendor, por ejemplo con Nazatlán, por ejemplo con Vallarta, por ejemplo con Cancún, por ejemplo con el puerto de Veracruz, no se parezcan. La idea está muy clara, pero esto es campaña política. Bueno, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo una votación a mano alzada para saber si proponía o no que la población elija a jueces y consejeros del INE. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué prefieren? ¿Que los consejeros del INE sean electos por la Cámara de Diputados o por el pueblo de México? A ver, vamos a ponerlo a votación. ¿Quién vota que por el pueblo de México? ¿Hay democracia o no hay democracia? Segunda propuesta, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo siga eligiendo el Senado de la República o el pueblo de México. A ver, vamos a ponerlo a votación. Pues está fácil, si van a escuchar a Claudia es porque le van a aplaudir cualquier cosa. 100% de votación, 100% de votación. Ojalá, si es que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México a partir del 1 de octubre próximo, sus encuestas, sus consultas no sean así, no sean así, ¿no? A mano alzada. Ojalá no lo sean, ¿eh? Ojalá no lo sean. Bueno, Antonio Lascano, académico emérito de la UNAM. Usted lo ubica, además es colaborador de Dennis Merker en este espacio, un hombre sin duda brillante. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Antonio Lascano? Pues que Claudia Sheinbaum dejó de ser científica. Vamos a escuchar a don Antonio Lascano. Y me preocupa, ya que pregunta sobre la situación actual, que en la candidata oficial, que se presenta a sí misma como investigadora, lo fue, ya no lo es, que se presenta como una experta en el medio ambiente, ya no lo es. Ahí vemos su desdén, por ejemplo, hacia el problema del agua en la Ciudad de México, hacia el problema del mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad de México, pero tú no ves el menor asomo de crítica hacia la imposición de la ley de ciencias. En ese famoso viernes. Antonio Lascano, bueno, la conferencia del Episcopado Mexicano advierte que el peor escenario en este proceso electoral es la participación de grupos delictivos. Vamos a escuchar a Monseñor Rutilio Felipe Pozos, obispo de la ciudad de Obregón, Sonora. El peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento. La democracia electoral, mezclada con la delincuencia, es un binomio totalmente inaceptable. Es un siglo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos centrar en complicidad. Bueno, es el obispo de la ciudad de Obregón. Julián Álvarez y Alfredo Olivas se presentaron en el palenque de Chihuahua, pero cuando interpretaban el corrido El Malo de Culiacán, recordó Julián que en ese estado no se podían interpretar en los cocorridos. ¡Ay! Se resbaló, pero a ver qué dijo. El Malo de Culiacán Todos ustedes una disculpota, de verdad, y por eso la cortamos, porque se nos olvidó. ¡Ay, me resbalé, dice Julián Álvarez! Bueno, está bien. El sábado, colectivos desaparecidos exigieron la reinstalación del memorial que en enero colocaron a un costado del Palacio Nacional. Le pidieron a la cantante Julián Venegas su apoyo durante el concierto que daría esa noche, la noche del sábado. Confiamos en mujeres como tú, que nos den voz al rostro de tantos que buscamos. No vamos a parar, tú sabes lo que es una madre. Pues sí, la verdad que sí. Podría hablar, o sea, debería estar ahí en comunicación. Sí, hacer una mención puedo. Porque la mayoría somos mujeres las que buscamos, ¿eh? Y a veces se han matado a las buscadoras. O sea, la verdad me siento honrada de que puedan que yo pueda... O sea, que yo les pueda dar voz de alguna manera, yo sé que estar aquí tiene mucho simbolismo y mucho significado. Eso fue durante el día. ¿Y qué pasó en el concierto o durante el concierto? Así habló Julián Venegas sobre este tema. Quiero aprovechar este momento para expresar mi solidaridad con la causa de los colectivos de madres y padres buscadores. Doy voz a su lucha y al reclamo para que se respeten sus espacios de expresión y memoria. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bueno, Mariana, Mariana Rodríguez, que se registró ayer como candidata al Movimiento Ciudadano de Alcaldía de Monterrey, dijo que... Al Monterrey, Nuevo León, dijo en su mensaje que, pues, normalmente se enfrentará a tres hombres en esta elección, pero bueno, allá en Monterrey buscará ser alcaldesa y que aún así va a ganar. Escuchamos a Mariana Rodríguez. Y por eso mismo les quiero decir que tenemos tres contrincantes hombres en frente. Tres contrincantes que parece que ya es lotería, que cada vez que va a haber elección en Monterrey, aparecen los tres mismos rostros. Pero hoy les decimos que se toparon con Mariana Rodríguez y que vamos a ganar. Vamos a ver en qué andan los diarios en la República Mexicana en esta mañana en el país. Bueno, mañana de lunes, en este 18 de marzo de este 2024, la crónica de Mexicali. Suben las denuncias por violencia familiar durante los primeros dos meses del 24. Se registra incremento en ese delito comparado con el mismo periodo del año pasado. Indican cifras hasta este momento de la Fiscalía General del Estado de Baja California. En novedades de Yucatán, bueno, la jornada de calor extremo es lo que dice. Cientos hicieron fila para tomar su camión con rumbo a playas yucatecas para mitigar el calor. Ayer domingo, las altas temperaturas afectaron a la mayor parte de México. En Yucatán, la sensación térmica fue de 43.3 grados. La población huyó a la costa para mitigar el bochorno. Perdónenme, el bochorno, el bochorno. Es que me quedé, dije nomás la sensación térmica de 43.3. ¿Qué hacemos con esas temperaturas en diferentes estados del país? Pues así va a ser, ¿no? En cambio, ¿qué cree? Una buena comparación que hacen novedades de Yucatán. Y en Coahuila caen pelotas de granizo. En contraparte, en Coahuila se dejó sentir una fuerte lluvia acompañada de una granizada que puso en alerta a toda la población debido al tamaño de bolas de hielo que cayeron en las regiones de la carbonera o la carbonífera. Y norte fue un escenario de tormentas acompañadas de granizo de gran tamaño con hasta 10 centímetros de diámetro. Incluso las personas compararon el tamaño de las bolas de hielo a las de una pelota de béisbol. Pues póngale que no tan grandes, pero pues sí, más o menos. Ahí ponen una mano, por ejemplo, con una de las bolas. Le cubre todos los dedos, los dedos de la mano. Entonces, es de buen tamaño estas bolas de hielo que cayeron en Coahuila. Bueno, el imparcial de Sonora. El imparcial de Sonora, mire, una fotografía de una de las playas allá, la playa de Bahía de Quino. Personas que aprovecharon ayer el fin de semana largo para visitar la playa de Bahía de Quino y a partir de mediodía el bulevar del Mar de Cortés, pues empezó a saturar. Por lo que le digo, ¿qué tal las temperaturas ahora en el noroeste del país? La policía tuvo que incrementar una serie de operativos para que todo esté en orden, pero pues ya Yucatán, ya Sonora, el calor brutal del día de ayer. Y el día de ayer de Colima, que ahora nos está haciendo una serie de presunciones muy padres, ¿no? La playa Miramar, otra fotografía. Ahora esta fotografía precisamente de playa Miramar. Ahí se ven algunos barcos, se ven cargueros, barcos cargueros al fondo. En fin, pues una pasible tarde de domingo, que por cierto ayer, la capta por cierto la jornada, no sé si le tocó a usted, ahora le digo más o menos la hora, ¿qué tal la atardecer en la Ciudad de México? Está bien esa, no la quiten la de Miramar, ¿eh? No, no la quiten, no la quiten. En la Ciudad de México, ahora ponemos la de la jornada, un poquito más adelante, un atardecer naranja, 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 ¿no? Estaba bonito el atardecer ayer en la Ciudad de México. Bueno, en las playas de Manzana ellos se pueden captar hermosos atardeceres como esta imagen que estamos viendo de Miramar. La información, utiliza a Morena recursos públicos para campañas negras. El candidato a senador por movimiento ciudadano Jesús Dueñas denunció el uso de recursos públicos en campañas negativas de Morena contra su fórmula. ¡Hombre! ¿Está usted mal, don Jesús? Eso no pasa aquí en la Ciudad de México, no pasa en Colima, no pasa en Veracruz. ¿Dónde cree que vive usted, oiga? ¿Cómo cree que Morena campañas negras? Ay, a ver si afina la puntería, don Jesús. En fin, Xochitl Galvez, vamos a hacer de Pemex una empresa de clase mundial, y en eso está Xochitl, y Sheinbaum critica la ocurrencia de cerrarrefinerías. Ahí hay otro buen debate, ya sumó otra semana. Bueno, el diario de Chihuahua aumenta en un año 45% el gasto familiar. Desde el año 2023 la canasta básica costaba 13.500 al mes, ahora salen casi 20.000. ¿Y qué tal? En ese baile tradicional que se hace de polca allá en Chihuahua, participaron 3.024 bailarines en la megadanza de El Palomar. Así que se dio durante el fin de semana, se dio este fin de semana precisamente este baile de polca monumental 2024. Bien, pues ahora sí que acá en la Ciudad de México, ¿qué bailaban? Es ballet, ¿no? Bailé, ballet en El Zócalo. Allá estaban bailando polca. 3.024 bailarines. Bueno, el caso de Vanguardia de Coahuila. ¿Qué dice Vanguardia de Coahuila? No sé si vio ayer que creo que en San Miguel de Allende se van a terminar una boda en incendio. Bueno, pues son coahuilenses. En una noche que debería haber sido de una celebración y alegría, los invitados de una boda coahuilense en la exclusiva hacienda de Los Arcángeles en San Miguel de Allende, Guanajuato, vivieron momentos de terror cuando un incendio arrasó el salón de fiestas. De acuerdo con las declaraciones, El evento se trataría de la boda de Roberta del Río Peters y Alberto Tele Martín, hijo de Maritere Martín Bringas, integrante de la familia propietaria de la cadena de tiendas Soriana. Según relatos, y ahí hay fotografías ya de ellos en el momento en el que se estaban casando en la iglesia, ¿no? Bueno, en San Miguel de Allende, según relatos de testigos, el lugar que albergaba más de 600 asistentes se tornó una pesadilla cuando el fuego se desató en una de las mesas de los jóvenes, aparentemente originado por la práctica peligrosa de encender los shots. Bueno, lo que comenzó como un juego pronto se convirtió en un desastre que consumió la decoración y amenazó la seguridad de todos los presentes. El caos se desató rápidamente, al menos 22 personas resultaron heridas por quemaduras en medio del pánico y la confusión. La Cruz Roja, Delegación de San Miguel de Allende y otros servicios de emergencia respondieron con prontitud, desplegando seis ambulancias, unidades de rescate para atender a las víctimas de este incidente. Bueno, pues se investigan las causas, pero todo parece indicar que fueron unos shots de esos que le ponen fuego, ¿no? Como taquis, ¿cómo qué? Como que hubiesen unos taquis, ¿no? Órale, pero tomados. Bueno, el informador de Guadalajara, candidato, se sube al ring y con esto regresamos luego del corte para ver esta primera plana. Ahí están los candidatos que también se dijeron de todo el fin de semana en Jalisco. Pero bueno, vamos a la pausa, Sofía Enríquez, en que andamos en la música. Hola. Manuel, hoy estamos escuchando a Maroon 5, porque es cumpleaños de su vocalista, Adam Levine. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Estamos en este lunes 18 de marzo de este 2024. Vamos a seguir repasando la prensa en la República Mexicana. Nos quedamos entonces en el informador de Guadalajara. A los candidatos que se suben al ring, Claudia Delgadillo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que presentaba ahí, pues, datos justamente en contra del señor Lemus, de Pablo Lemus. Luego, Laura Aron, la candidata de PRIPAN PRD, entonces justamente de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentando, pues, ¿cómo juega Morena? No, hombre, ¿cómo crees? Fos-fo-morena. ¿Cómo que decían? Fos-fore-na. Fos-fore-na. Ah, es cierto, Laura, está usted cotorreando. Bueno, y Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues, presentando por ahí una fotografía y le vamos a dar contexto. Dice el diario, Bueno, algunas ocurrencias, ataques y propuestas sin explicar los cómos fueron los tres factores en común durante el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. El tema que retoró más polémica fue cuando Pablo Lemus, aspirante de Movimiento Ciudadano, sacó una fotografía de Claudia Delgadillo, abanderada de Morena y aliados con Osvaldo Espinosa en Dubái, quien es fundador de Asesores Jurídicos Profesionales, una empresa financiera que estafó a mil trescientas dos personas en el estado. Bolas, pues, con razón se hizo ahí una buena crítica, ¿no? Juntándose con los defraudadores. Debatas pendientes, el 13 de abril en Zapopan, el grande, Zapotitlán, perdóneme, el 13 de abril en Zapotitlán, Zapotlán, el grande, el 4 de mayo en Puerto Vallarta, el 26 de mayo en Guadalajara. Bueno, eso es el independiente, el independiente, el informador, el informador de Guadalajara. El imparcial de Oaxaca, bueno, el imparcial de Oaxaca, por las candidatas a la presidencia en la parte alta del periódico, Pemex será empresa de clase mundial, Xochitl Galvez, la 4T, dice Claudia Sheinbaum, es el renacimiento de México. Bueno, y tronan en la costa contra candidaturas de Morena. Ya ve que en Morena todo es paz, todo es dulzura, todos están contentos. Bueno, en el INE pidieron tiempo para poder presentar algunas candidaturas, sin decirle cuáles ahora, no lo tengo claro, pero veía ayer y leía, denos más tiempo para revisar candidaturas, ¿no?, y registarlas. Es que no nos ponemos de acuerdo, porque son candidaturas para mujeres. Ajá, ajá, ajá. Pero por los tiempos están hace meses, meses, meses. Pero ¿se acuerda que con las encuestas todo es tersura? ¿Se acuerda que todo viene en Morena? Bueno, pues llega la primera plana del imparcial de Oaxaca. En Puerto Escondido, firmaron esta nota, Javier Cruz Jiménez salió desencajado y molesto de la reunión donde se definía la candidatura de presidencia municipal de San Pedro Mixtepec en la costa oaxaqueña, el pasado miércoles en la sede de Movimiento Nacional de Regeneración, en Morena, en la capital del estado, ante la opacidad y severas dudas de la selección de candidatos a la presidencia municipal de diversos municipios en la costa oaxaqueña. No, bueno, ya están, afuera, afuera de las instalaciones de Morena, militantes de San Pedro Mixtepec, inconformes por las asignaciones de candidaturas. Pero todo es dulzura, todo es amor, todo es felicidad en Morena. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, novedades de Quintana Roo. Penas más severas al crimen organizado. Según la Fiscalía General del Estado, el 60% de los delitos registrados en Quintana Roo se mantienen impunes gracias a la participación de cómplices, por lo que el Congreso Local aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las penas por asociación delictuosa. La modificación impulsada por el diputado Hugo Alday Nieto impone a dos de dos a cinco años de cárcel a quienes se unan a una banda de tres o más individuos para delinquir. El legislador dijo que en el norte de la entidad la mayor parte de los delitos de alto impacto, como asaltos a mano armada, ejecuciones, narcomenudeo, fraudes, son cometidos por organizaciones criminales cuyos miembros se protegen entre sí y se coordinan con el mínimo de riesgo de ser, pues sí, de ser arrestados. Esto es entonces novedades de Quintana Roo. El caso de todos los debates, las cinco ediciones del debate hoy, la de Mazatlán, por ejemplo, tomamos la de Guamuchil, la misma imagen, la misma notacibilidad y pluralidad por Sinaloa. Bueno, columnistas, cartonistas, empresarios, políticos, funcionarios, candidatos de elección popular se reúnen en la Meetup Líderes de Opinión, conservemos sobre el futuro, conversemos, perdóneme, sobre el futuro de México organizado por debate. Ahí están, ahí están todos y reunidos, reunidos justamente en esta reunión, le digo Meetup Líderes de Opinión, conversemos sobre el México del futuro organizado por el debate, con una amplia cobertura en los cinco diarios, le digo hoy, en las cinco ediciones del debate. Pues saludos a todos allá en Sinaloa. El diario de Juárez, bueno, pues pierde Juárez 146 millones de metros cúbicos de agua, entre robos, fugas desde el año 2022, la cantidad en cuestión equivale, pues a la producida, a la producida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así que en Juárez, al menos 37% del agua que se produce, se pierde producto del robo, fugas o evaporación, de acuerdo con datos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y desde el 2022 a febrero pasado, se perdieron 146 millones 739 mil metros cúbicos de agua, de los 390 millones 903 mil cúbicos producidos. ...por la descentralizada durante esos 26 meses, no, pues mal negocio, ¿no? Pésimo negocio no cuidar el agua. Y otros estados no tienen, pero ni para tomarla, verdaderamente menos para el riego, menos para las cosechas, en fin, o para las siembras. Bueno, y terminamos con el diario de Chiapas. El diario de Chiapas, pues listo para recibir al turismo, Rutelio Escandón pide recibir con los brazos abiertos a los visitantes en esta Semana Santa, del 22 de marzo al 7 de abril. Se van a reforzar las tareas de seguridad, de protección civil en la red carretera, centros ecoturísticos, playas y ciudades. Pues ojalá no haya nada que lamentar en lo que tiene que ver con Chiapas, ¿no? Ya ve que ahí de repente se genera una circunstancia de inseguridad. Ojalá no lo sea para este periodo de vacaciones que ya viene, ¿no? Lo mismo, lo mismo el diario de Morelos, alista en recibimiento para los paisanos. El programa Aéreo del Paisano va a brindar atención, orientación e información a morelenses radicados en el extranjero que vienen de visita para la temporada vacacional. Ahí están ya llegando al estado de Morelos o estarán por llegar al estado de Morelos, justamente registrado hoy por el diario de Morelos. Dice además que va a haber módulos de atención en Cuernavaca, en Yautepec y en Coautla. Se prepara una cumbre por el medio ambiente, así que en este 24 se va a llevar la tercera sesión ordinaria en la que se conforman las comisiones encargadas de estructurar la vejésima quinta edición del Foro de Educación Infantil del Medio Ambiente Más Importante de México. Se está preparando. En fin, bueno, pues ahí están los diarios, así está la información en el país. Y me da mucho gusto, como siempre, ahora saludar a Jorge Camacho, consultor y zatega político, que lo hemos escuchado en varias ocasiones en esta madrugada o en estas madrugadas con asuntos que tienen que ver con elecciones en diferentes puntos de América, sobre todo de América. Podemos comentar y perder el tiempo con Rusia, por ejemplo, ¿no? Ya creo que es la séptima elección que tiene Vladimir Putin, pero no. Le pedimos a Jorge una lectura, un comentario sobre el estado natal de Jorge Guerrero. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que ha estado viendo? Él fue candidato en algún momento del Partido de Acción Nacional al gobierno del Estado. Dejó, por supuesto, muchísimo más de lo que hoy tiene visiblemente marcado el Partido de Acción Nacional como posiciones en diputados, en diputados locales, por supuesto. Jorge Camacho, qué gusto, buen día. Querido Manuel, te saludo con muchísimo gusto. Un placer en este día de azueto. Espero haya mucha gente que nos esté escuchando. Saludos para toda la gente. Estoy seguro que sí, Jorge. Oye, bueno, pues ya para la gobernadora hay posiciones de encargo en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mujeres, no sé si eso tenga algún mensaje de entrada como para... No sé qué signifique, pero pues da igual ser hombre o mujer en posiciones de tan altísimo riesgo, secretarías de gobierno, posiciones políticas y decisiones importantes, ni más ni menos la mujer de confianza, en este caso la gobernadora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues tiene que dar resultados. Aquí sí no importa. No de que porque es mujer se vacunan para que nadie voltee a verlas, Jorge. ¿Pero qué piensas de cómo se están las cosas en tu estado? Un estado muy complejo históricamente, lo sabemos, no sólo por el tema que sucedió por el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, sino que históricamente Guerrero ha sido un estado que se caracteriza por la violencia y que de alguna forma ha tenido que pasar y sortear diferentes momentos en la historia. En esta ocasión veo con mucha tristeza que el trabajo de gobierno ha tenido, la verdad es que, muchas deficiencias, y lo digo con todo respeto porque al final de la historia no hay un gobierno, en este caso, que tome decisiones, que le den la oportunidad a los guerrerenses de salir adelante. Un estado además golpeado por un fenómeno natural que puso en evidencia muchas carencias, no sólo en Acapulco, sino en general en todo el estado. Con relación a lo que dices, no importa quién sea la persona que esté en una secretaría de tan alto nivel como la Secretaría de Gobierno o de tanta responsabilidad como la Secretaría de Seguridad Pública, mientras la gobernadora no delegue y mientras la gobernadora no ponga a personal capaz, va a ser muy difícil que las cosas en el estado mejoren. Hay siete regiones en el estado y las siete regiones tienen particularidades y si no se atienden estas particularidades va a ser muy difícil que podamos encontrar solución a problemáticas tan graves y tan ancestrales como lo que sucede en PIXLA, donde está Raúl Isidro Burgos, que es ahí en Chinapa. Problemas que tienen que ver con el abandono, problemas que tienen que ver con el desabasto en general de todos los servicios que puede tener un estado como lo es Guerrero, con demandas tan puntuales como la atención, como la salud, como la misma seguridad. Más de 80 municipios, Manuel, van a tener elecciones en este próximo 2 de junio y de esos más de 80 municipios que van a tener elecciones el próximo 2 de junio, me atrevería a decir que la mayoría tienen relación directa con lo que está sucediendo alrededor del crimen organizado. Derechos de piso en tierra caliente, exceso de precios de productos básicos que nadie controla. En Acapulco una problemática grave porque hay demasiados grupos que están tratando de ejercer control chilpancingo con un problema grave por el tema de transporte de vialidad en general. Creo que es un estado hoy que si no se pone al servicio de la gente todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas del gobierno va a ser muy difícil que podamos sacar una elección en donde podamos estar tranquilos. Lo veíamos, Manuel, mucha gente asesinada en cargos de elección. No, por supuesto, digo, pues ya por ahí no sé quién decía, la elección más mortífera de la historia es la que estamos viviendo. Pues parece que sí con tantas personas ya asesinadas. Nos dejas ir a pausa, Jorge, y regresamos para tratar de ir como entendiendo estos comentarios sobre la dificultad de la elección y todas las cosas. Sí, sí, por supuesto. Volvemos. Gracias. Manuel, muy buenos días a ti y al auditorio. Soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México. Hoy queremos hablarles de una amenaza invisible que resulta muy preocupante para Kaspersky pues representa una de las formas de acoso digital que está afectando a miles de personas en el mundo. El stackerware o software malicioso que se utiliza para monitorear o estiar la vida de otra persona sin su consentimiento. El stackerware se disfraza bajo la apariencia de aplicaciones de control parental y así se comercializa en las tiendas oficiales de Android o iOS. Se instala como cualquier otra aplicación, es decir, requiere acceso al teléfono inteligente de la víctima. Una vez instalada, el acosador puede monitorear desde su propio smartphone toda la actividad digital de la persona afectada e inclusive tener acceso a su ubicación geográfica. Todo esto sucede sin que él o ella sepa que está siendo monitoreado, por eso decimos que se trata de una amenaza invisible. Un reciente informe de Kaspersky revela que a nivel mundial México está en el noveno lugar de países afectados por stackerware y ocupa el segundo sitio en América Latina tan solo después de Brasil. Este estudio nos indica que 23% de los mexicanos ha sido víctima de stackerware, de ellos 24% son mujeres y 21% son hombres y en ambos casos fueron espiados por parejas o exparejas. Toda forma de acoso digital atenta contra la privacidad de las personas, en especial el stackerware que lamentablemente está asociado a casos de violencia doméstica. Manuel Auditorio, si notan un consumo anormal en sus datos móviles, que la batería de su teléfono se descarga muy rápido, que tienen aplicaciones desconocidas en su dispositivo o que alguien conoce información que compartieron de manera privada desde su smartphone, es probable que sean víctimas de stackerware. Los invitamos a consultar nuestro espiómetro en las redes sociales de Kaspersky para que sepan qué hacer en caso de ser víctima de esta forma de acoso digital. Muchas gracias Manuel y regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias a Jodita, presente de productos para el consumidor de Kaspersky México. Bueno, Jorge Camacho, entonces estamos escuchándote que revence él, por supuesto, consultor, estratega político sobre esta perspectiva que pareciera que es como de uso común, pero que me imagino con estos dos ajustes en el gabinete, secretaria de gobierno, insisto, una mujer, una secretaria de seguridad pública, también ahí. No sé si da la impresión o daría el mensaje a la gobernadora de que las cosas, pues por lo pronto ya se corrigieron, pero en el fondo no sé si terminan de corregirse, Jorge, descompuesto ya desde hace muchos, pero muchos, muchísimos meses, si no es que años dirán algunos, pero una crisis metida con mucha severidad, Acapulco, Chilpancingo, Tixla, Iguala, la Costa Chica, la Costa Grande, hemos visto Taxco, vaya, un momento muy particular de lo que tiene que ver con las cosas negativas, la inseguridad en el estado de Guerrero, y tú lo decías bien, qué complejidad en esta circunstancia llegar al proceso electoral, donde qué garantías hay para que la población pueda salir a votar por quien ellos quieren y no por quien la delincuencia organizada pues quiere, los narcotraficantes, los asesinos, los que cobran piso, Jorge, los torturadores. Y eso lo comentamos hace algunos años, Manuel, si Guerrero se incendia, se incendia México, mientras no haya la posibilidad de tener orden de que las cosas en Guerrero se calmen y se apaciguen, va a ser muy difícil que en el resto del país también haya ese orden y esa paz de la que se ha hablado tanto, ¿no? La gobernadora hace algunos días manda un, hace un documento donde destituye o trata de destituir a tres personajes. Hay un personaje al que no puede destituir de manera, de manera directa e inmediata, que es la fiscal general, porque la fiscal general del Estado fue electa por seis años por el Congreso y la verdad es que la Constitución es muy clara, para que se pueda destituir hace falta o remover del Estado hace falta que haya causas graves, que pudiera ser que esta situación sea una causa grave, pero tendrá que tener la ratificación del Congreso, mientras el Congreso no ratifique lo expuesto por la gobernadora en una causa grave, la fiscal sigue en su cargo, como ella misma lo manejó en este documento que hace público, en donde dice que ella tiene además el derecho de audiencia para que el Congreso la destituya o no. Es un cargo que se da para poder darle autonomía en el ejercicio de sus funciones a la fiscal. Pero Guerrero, volviendo al tema, es un Estado hoy en franca descomposición, Manuel. El Otis vino a grabar lo que está sucediendo en Acapulco, pero también vino, aunque no lo creas, Manuel, a darle una fuerza inesperada a muchos de los candidatos de Morena en todo el Estado. Extraño, pero bueno, pues así sucede. Tengo oportunidad, tuve oportunidad de hacer algunas encuestas hace algunas semanas y en Acapulco siete o seis de cada diez personas votarían por los candidatos de Morena sin importar quién sea el candidato. Y en el resto del Estado, entre seis y siete personas estarían dispuestos igual a votar por Morena sin pensar y sin saber quién sea o cuál sea el personaje que aparezca en la boleta. Eso tiene varias lecturas y una de ellas sin duda tiene que ver con los apoyos que se han entregado por parte del gobierno federal en este último momento. Y más allá de que sea Morena o cualquier otro, el problema es que la gente está ávida de tener recursos, ávida de tener algún ingreso. No hay trabajo en Acapulco, no hay industria en el Estado de Guerrero, no hay generación de empleo y el poco empleo que hay que se daba alrededor del campo, pues la verdad es que está muy deprimido. Una problemática seria con el tema hídrico que no ha llovido en el Estado, una problemática seria en torno a todo lo que tiene que ver con la producción porque al final también el crimen organizado se ha metido a la producción y de cada cierto número de toneladas de maíz, de cada cierto número de cabezas de ganado que tengas, pues hay que compartir y eso al final ha hecho que la gente pues desista de la opción de tener más o de sembrar más o de producir más. Es una situación lamentable, sí lo es, es una situación de grave riesgo no sólo para Guerrero sino para todo el país, sí lo es y la solución la verdad es que se ve muy lejana en este momento, Manuel. Y entonces, pues así va a ser, Jorge, con esos números, con esos condicionamientos, sí o no, con ese agradecimiento que puede haber por el dinero que se recibe, porque no hay capacidad para generar empleo después de la desgracia de Otis, pues entonces el destino manifiesto en Guerrero se va a dar. Sin duda, fíjate, el distrito 7 es el distrito que está, uno de los distritos más afectados en Acapulco, que es donde pega de lleno todo la fuerza del Otis, el 87% de las viviendas tuvo un daño y del 87% de las viviendas puedo decir que recibieron apoyos en su mayoría y tienen una alta calificación por parte, para el gobierno federal, para el gobierno estatal, para el gobierno municipal y todas esas familias hoy no tienen trabajo, pero tienen un ingreso y eso hace que de alguna forma su visión de por quién tendrán que ejercer el sufragio, pues la verdad es que lo tengan prácticamente definido, esto independientemente de a quién se les obligue a votar en determinado momento. Gracias por este panorama, por esta lectura de inicio de semana como bien dices de día de azueto y muchas gracias Jorge como siempre. Manuel, un abrazo con mucho cariño y abrazo a toda la gente que descansen, que aprovechen este día. Que te vaya muy bien, gracias Jorge, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, le pedimos la opinión sobre las campañas, ¿no? Vamos con las campañas, sí, vamos con las campañas por supuesto, en Yucatán a Joaquín Díaz Mena, el candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos a Estirio Historia en Yucatán. ¿Cómo ve? ¿Qué espera de su campaña? Y de los cuatro candidatos en Yucatán, vamos a escuchar al Guacho. ¿Qué tal Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Fórmula. Estoy muy contento en este arranque de campaña a pesar de que me estoy recuperando de una cirugía por fractura del húmero derecho por un incidente que tuve. Pues me representaron mis dos hijos, Joaquín y Julián, estuvieron al frente en el inicio de campaña, eventos muy bonitos en los cuales la gente tomó la campaña en sus manos. Esta es la campaña del pueblo, me mandan videos, fotografías de diferentes ciudades, de diferentes municipios donde la gente se está organizando. Estamos motivados también porque varias encuestadoras de prestigio como de Moteña de las Heras nos da 21 puntos arriba, Buen Día que nos da 14 puntos arriba y bueno, sentimos que la gente de Yucatán está muy contenta con la labor que nuestro presidente hizo en estos cinco años en los cuales nos tocó acompañarlo desde la Delegación de Bienestar y llevar los apoyos, las pensiones, los beneficios a la gente, a todos los rincones de Yucatán, a todos los municipios, a todas las comunidades y ahora viene el segundo piso de la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Queremos acabar con las desigualdades que aún existen en nuestro estado y queremos impulsar que se garanticen los derechos a la educación de los jóvenes, los derechos a la salud de los yucatecos ahora que me toca a mí en carne propia sufrir una dolencia de salud más que nunca valoras lo que hacen con vocación y entrega a los trabajadores de la salud. Vamos a impulsar el rescate al campo de Yucatán, apoyar a las mujeres, jefas de familia, vamos a trabajar muy fuerte para impulsar el turismo, la seguridad de nuestro estado, la vamos a mantener, la vamos a mejorar y sobre todo el desarrollo y el crecimiento económico de Yucatán, pero con prosperidad compartida, no para unos cuantos. Agradezco a todos los yucatecos que hagan la campaña todos, que todos lleven ese mensaje a sus vecinos, a sus conocidos, a sus familiares, que en este 2024 con la campaña del pueblo vamos a ganar Yucatán y vamos a pintar de guinda nuestro estado para que haya bienestar para todas y todos. Un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias Joaquín Díaz Menel Guacho. Renan Barrera es el candidato a la gubernatura de Yucatán por la Fuerza Colegión Fuerza y Colación y Corazón por México, PRI-PAN y Nueva Alianza. Renan, buenos días. Noel, qué gusto poder estar contigo en Feregrino por la mañana. Te mando un saludo desde Mérida, Yucatán, el estado en donde tenemos también renovación de gubernaturas, uno de los nueve estados en donde estaremos renovando gobernador. Aquí pues empezamos muy bien la campaña con el pie derecho, Arrancamos en un municipio en el centro sur del estado de Yucatán que es el municipio de Tatsú. Estuvimos desde luego platicando con muchos de los vecinos de ese municipio que por cierto hace doce años fue considerado el municipio más rezagado de Latinoamérica. Hoy es muy diferente, tiene estándares mucho mejores de lo que había hace muchos años y también hemos estado resaltando, Manuel, el hecho de que pues tuve la oportunidad de ser tres veces alcalde de la ciudad de Mérida, la ciudad más grande del sureste del país. Todos los que conocen Mérida o han oído hablar de Mérida pues tenemos referentes muy positivas en la ciudad más segura de México y también la única que redujo la pobreza hasta en un 9% de acuerdo al censo del Inegi del año 2020. Es decir, tenemos condiciones muy favorables del trabajo que se han ido realizando y eso quiero llevar a todo Yucatán. Yo le he dicho a los yucatecos que hay 22 ejemplos en el país en donde gobierna Morena de lo que no queremos que llegue aquí a Yucatán, de donde queremos aquí conservar la seguridad, donde queremos preservar la calidad de vida, la armonía y la paz social y por eso vamos a trabajar para defender nuestro estado de que podamos conservarlo y podamos también acrecentar todas las oportunidades que merecen las y los yucatecos. Así que nos quedan todavía pues prácticamente 84 días de campaña a partir del día primero de marzo ya recorrimos 754 kilómetros y también pues prácticamente 25 mil personas hemos tenido la oportunidad de tener en nuestros eventos. Así que aquí estaremos informándoles Manuel, gracias por el espacio para los estados donde tenemos renovación de gobernaturas y aquí en Yucatán estoy convencido que vamos a ganar. Muy bien, muchísimas gracias Renan, gracias Renan Barrera y bueno, para el caso de las candidatas Yasmín López de la Gobernatura de Yucatán por el Perde y Vida Gómez de Movimiento Ciudadano las vamos a transmitir mañana. Muchas gracias. Bueno, Betzabe Rosales, buen día, bienvenida nuevamente Betzabe. Muchas gracias Manuel, buenos días, vámonos con la información deportiva porque ya esta semana arranca la Nations League la actividad para el tricolor y Jaime Lozano con un grupo de jugadores ya arribaron a Dallas para precisamente pues iniciar con esta preparación para el enfrentamiento contra Panamá quienes viajaron pues los jugadores de Cruz Azul el caso de Uriel Antuna y Charlie Rodríguez con América también pues Luis Ángel Malagón Julián Quiñones y Henry Martín y por Chivas también desde Guadalajara ya arribaron Roberto Alvarado y Chiquete Orozco estarán arribando por supuesto hoy otros jugadores por supuesto la Liga MX y los militantes de Europa se espera que ya mañana esté completa la selección para reportar ante el Jimmy Lozano el partido recordemos este jueves contra Panamá a las 8.15 de la noche así que bueno ya se alista el tricolor precisamente en Estados Unidos Panamá por cierto reportó que su portero Luis Mejía tiene un desgarro lo informó su club así que será decisión de la selección si lo utilizan o no así que bueno vámonos con la información también de la Liga MX empate a cero entre América y Chivas que dejó pues bastantes sensaciones por parte del arbitraje sobre todo Fernando Gago quien se dijo muy molesto por un penal que no les marcaron el día de ayer también la comisión de árbitros reveló algunos audios del VAR de pues esta marca que no se hace el minuto 34 un penal que es el que no se marca y bueno determina que la mano está en posición natural sin ampliar el volumen de su cuerpo y justificada para esta acción contacto accidental entre ambos cuerpos por lo que no hay elementos para sancionar el penal fue lo que señalaron los audios precisamente del video arbitraje algunos resultados de la jornada Querétaro vence a Juárez uno por cero Tijuana empata dos a dos con Santos Cruz Azul calle en el estadio Azulgrana uno a dos Antena de Caxa León vence a Puebla dos goles por uno Tigres golea a Mazatlán cinco goles por uno Atlas calle en casa uno dos ante Monterrey Atlético de San Luis vence a Pachuca da la sorpresa en la jornada dos por uno en la liga MX femenil América calle ante Chivas precisamente en el estadio Acron dos por uno se queda con la victoria el equipo de Antonio Spinelli así que bueno ahí van a continuar la actividad de la liga MX femenil algunos de los partidos más destacados a las siete Pachuca contra Toluca y Querétaro contra Santos para cerrar la actividad a las nueve de la noche Manuel así que bueno pendientes también del fútbol femenil y de los mexicanos en Europa que ya terminaron con la actividad este fin de semana bueno vamos con Juan Carlos Cruz información espectáculos hola Juan Carlos hola Manuel buenos días al auditorio según el medio News Nation Bruno Mars estaría a punto de extender su residencia de Las Vegas tres años más misma que mantiene desde hace nueve años esto debido a que el cantante tiene una deuda que asciende a 50 millones de dólares por apuestas una fuente anónima reveló que el intérprete de Optum Funk cobraría 90 millones de dólares de los cuales más de la mitad regresaría de manera íntegra al complejo de hoteles y casinos MGM Grand la tarde del sábado Dua Lipa fue captada en las calles de la colonia Roma de la Ciudad de México acompañada por su novio Callum Turner usuarios de redes sociales difundieron imágenes de la cantante que simplemente está en nuestro país de vacaciones de lo más sencilla platicando con personas que la reconocieron luego de que en octubre del 2023 comenzaron los rumores de una supuesta relación entre Bradley Cooper de 49 años y Gigi Hadid de 28 por primera vez la pareja se ha dejado ver muy enamorada aunque ambos artistas han sido muy reservados con esta relación en esta ocasión no les importó que los paparazzis los capturaran besándose durante una cena de amigos en un restaurante de Los Ángeles este domingo se dio a conocer que el músico británico Steve Harley falleció a los 73 años debido a un cáncer que padecía desde hace algunos meses estamos devastados al anunciar que nuestro maravilloso marido y padre ha fallecido pacíficamente en casa con su familia a su lado mencionó Greta hija del cantante que será recordado por el éxito Make Me Smile al lado de la banda de rock Cogni Rebel lamentablemente el viernes también se dio a conocer la muerte a los 94 años de Humberto Espinoza Magaña actor recordado por su papel de El Ecoloco en la serie de los ochentas Odisea Burbujas hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento pues ni sus familiares ni personas cercanas al actor han hablado sobre ello hasta aquí los espectáculos regresamos al estudio muchas gracias Juan Carlos Cruz muy buenos días bueno hoy no tiene que hacerse le temprano a nadie rutas completas tranquilas no hay colegio pero rapidísimo se va a acabar el tiempo la tendencia hoy muy buen día la tendencia del día de hoy es la banda de Belanova pues después de seis años de ausencia tuvieron una presentación el sábado en el Vive Latino pues con lo que ya marcan su regreso Denise Guerrero la vocalista de la banda pues mencionó que no hubo tiempo para despedida por un problema personal que ella tenía pero pues este es su regreso y que esperan hacer música nueva pronto no dijeron adiós pero sí hola exacto muy bien gracias Deyanida gracias Manuel muy buen día muy buen día buen inicio de semana bueno comenzamos mañana en punto de las cinco y media de la mañana hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro más y Gracias por ver el video.